Hoy vamos a hablar sobre el Metaverse Primero, ¿qué es el Metaverso? Metaverso es un término adaptado de la ciencia ficción que describe un grupo de mundos digitales interconectados a los que puedo acceder a través de realidad virtual o realidad aumentada La realidad virtual es un entorno generado por computadora en el que me puedo adaptar completamente y con el que puedo interactuar a través de un casco de realidad virtual o unas gafas y unos controles Mientras tanto, en la realidad aumentada se superponen elementos generados por computadora en nuestro mundo físico Es decir, a través de un dispositivo puedo visualizar o interactuar en mi entorno físico con elementos generados por computadora un poco como cuando se juega Pokémon Go o como la aplicación Just Align de Google Ahora si le preguntamos a cualquier directivo de Meta, el Metaverso es la nueva evolución en la conexión social y el sucesor del Internet en el celular para que estos días están emitiendo miles de millones de dólares y volcando casi todos sus esfuerzos en Reality Labs, la división del Metaverso de Meta Esta división está encargada de producir hardware como el Meta Quest 2 y software como los Horizon Works la versión del Metaverso de Meta En esta versión del Metaverso se puede interactuar con otros usuarios en eventos y juegos y en los boardrooms que son la parte laboral de este Metaverso donde se pueden llevar a cabo reuniones y se tienen oficinas y posiblemente alguno de ustedes la ubique por ser el espacio en el que se desarrolló la primera audiencia judicial en el Metaverso en Colombia que se veía muy profesional también y que llevó a Meta a tomar esta posición inclusive cambiando el nombre de la empresa de Facebook a Meta no solo es las ganas de Mark Zuckerberg de llevar el Internet a su siguiente evolución también hay otras cosas que pueden haberlos llevado a tomar este camino hay un número limitado de usuarios en el mercado y Facebook es tan grande que ya había inscrito a la mayoría y iba a poder crecer de la misma manera en la que venían creciendo los años anteriores desde su creación en los últimos meses de 2021 la cantidad de usuarios mensuales activos de Facebook había quedado destacada en 2.900 millones y el número diario de usuarios activos había bajado en 500.000 era la primera vez que Facebook en sus 18 años de existir había reportado este comportamiento Facebook se ha visto golpeado por la migración de usuarios a plataformas con formato de videos cortos como la misma Instagram con sus Reels y TikTok que cada vez toma más fuerza en el mercado Apple le dio un duro golpe al negocio de publicidad de Facebook cuando con iOS 14 lanzó una actualización de privacidad con la función de solicitar a la app no rastrear con esta función la aplicación debe solicitarle al usuario un permiso para recolectar sus datos de actividad y el usuario puede no acceder a esto sin esta información Facebook ya no podía poner publicidad específicamente diseñada para cada usuario de iPhone en su aplicación y proyectó una disminución en su ganancia de 10.000 millones de dólares para 2022 con lo que también su acción en todo el 2022 bajó 26% que era la mayor baja que había tenido en la historia entonces vemos que Facebook que es la aplicación estrella de Meta ha perdido el terreno en los últimos años y la reacción de Meta ¿cuál es? pues empiezan a abogar por este modelo de internet inmersivo en el que se puede entrar con dispositivos que ellos diseñan a mundos virtuales personalizados según la actividad y gustos de cada uno de los usuarios pero todo en base en este mundo también que ellos están diseñando con eso podemos ver que quieren controlar tanto la puerta de ingreso como el metaverso como tal pero hay un par de problemas con esta visión que tiene Meta del metaverso primero en hardware Meta tiene en la actualidad la mayor porción del mercado de cascos de realidad virtual pero no es el único fabricante de estos tiene competencia como el HTC Vive los HoloLens de Microsoft y el PlayStation VR algunos de estos tienen mejores especificaciones que el Quest de Meta lo que los puede volver atractivos para algunos usuarios o también permiten la entrada a nichos de mercados específicos como el PlayStation VR que sería exclusivamente el que comprarían las personas que quieren jugar juegos de realidad virtual en el PlayStation inclusive se espera que para este año Apple lance sus temas de realidad mixta que posiblemente van a estar diseñadas para hacerlas que mejor funcionen para usuarios que ya estén dentro de este ecosistema de Apple también si nos vamos estrictamente a la definición del metaverso que es un espacio digital en el que las personas puedan interactuar hay metaversos a los que ya se puede acceder sin necesidad de unas gafas de realidad virtual o aumentada podemos pensar en Fortnite donde ya se hacen conciertos e ingresan miles de usuarios en Roblox donde ya empresas han entrado a generar sus espacios del metaverso o en Minecraft donde los propios usuarios pueden crear mundos gigantescos 2. El software Minecraft tiene esta visión del futuro inmersivo y holográfico en el que las personas van no solo a poder trabajar sino van a pasar la mayor parte de su tiempo en casas o mansiones donde van a tener propiedades digitales pero en la actualidad se ve así personajes caricaturescos que se parecen mucho a los del Wii ya de hace varios años en videojuegos que se pueden considerar como una puerta al metaverso para el Quest, Meta tiene una biblioteca limitada en el momento de donde resalta Wind Saber que es un juego en el que los controles se vuelven un par de espadas de luz con las que golpea bloques que vienen en diferentes direcciones al ritmo de la música pero no cuentan con juegos de franquicias de renombre como Resident Evil u Horizon Call of the Mountain exclusivos para el PlayStation e inclusive muchos juegos de calidad a los que tiene acceso no son exclusivos para el Quest Utilizan plataformas como Steam que pueden conectarse a cualquier set de gafas de realidad virtual En el ámbito laboral, Microsoft con sus HoloLens presenta Mesh para Steam un metaverso mucho más central en la realidad aumentada donde en mi espacio puedo conectarme con otras personas y trabajar en escritorios que se ven como hologramas donde puedo traer documentos o modelos 3D e inclusive puedo visualizar gemelos digitales de plantas en las que puedo cambiar los parámetros de operación y ver si con esto se tiene algún beneficio antes de hacer el cambio en la realidad o también está en mi idea con su Omniverse que me permite conectar diferentes aplicaciones de modelado y simulación 3D como Blender, Unreal Engine y demás y me permite trabajar conjunto entre estas operaciones y simulación de mundos virtuales a gran escala como precisamente esas plantas, esos gemelos digitales de plantas que estábamos viendo con los HoloLens de Microsoft Tercero, interconectividad como vemos en el momento ahí en la actualidad hay muchos metaversos no interconectados entre ellos y no se vería claramente un beneficio que pueda tener uno de estos metaversos como el de Microsoft o como el de Nvidia volviéndose parte del metaverso de Meta y limitando su desarrollo a los parámetros pues que establezca Meta directamente para su metaverso además en esta visión del metaverso voy a tener un avatar que me represente en todo este espacio pero en este momento es muy difícil transportarlo entre uno y otro de los metaversos que ya existen como pasó mi avatar por ejemplo de Fortnite a Roblox cuando los conceptos entre estos dos metaversos son tan diferentes tendría que desarrollarse todo un protocolo y programación para poder hacer solamente esto es más en este sentido que tan bueno sería que una sola empresa controlara todo el metaverso y más cuando esta empresa es Meta que ya hemos visto que ha tenido algunos problemas de manejo de la información de sus usuarios y esparcimiento de desinformación en su red principal que es Facebook sería realmente bueno que el metaverso funcionara todo bajo el concepto que ellos tienen o sea es una pregunta que queda ahí para el futuro inclusive también podemos pensar en todo lo que hay pendiente por ahora la brecha digital en muchos países o la falta de redes y coge que también se necesitan para lograr las velocidades de internet requeridas para que el metaverso funcione de manera adecuada inclusive cuantas personas van a comprar un juego de gafas de realidad virtual cuando también tienen que comprar un computador de altas especificaciones para poder entrar en el metaverso ambos siendo inversiones considerables Meta tiene un cronograma de productos y servicios que van a ir sacando en la próxima década y vamos a ver si con esta inversión hacen realidad su visión del metaverso por ahora déjenme en los comentarios sus dudas o opiniones acerca del metaverso y sobre otros temas que les gustaría haber cubiertos en los próximos videos aquí les dejo las redes sociales para que me siguen muchas gracias y nos vemos en el próximo video